El amor crece con el tiempo y se fortalece en el tanto vamos superando las crisis. Para lograrlo, es necesario que seamos agradecidos con nuestro cónyuge, apreciemos cada detalle, reconozcamos el esfuerzo y expresemos gratitud siempre. Por otro lado, debemos otorgar halagos y reconocimientos. Felicitemos a nuestro cónyuge por sus logros personales. El reconocimiento nos permite sentirnos apreciados y valorados. Es necesario que eliminemos la crítica constante porque roba las fuerzas y nos distancia. Debemos controlar los celos injustificados, ya que desgastan cualquier relación. Si trata a su cónyuge como a un adulto, tenderá a comportarse como tal. Otro punto valioso es respetar la forma de ser de nuestro cónyuge. Si respetamos los gustos, preferencias y pasatiempos, se verá atraído a usted porque el respeto nos invita a estar cerca. No discutamos por todo. Reservemos energía para temas importantes, pero no discutamos por cualquier motivo. Muchas veces deseamos que nuestro cónyuge adivine cómo nos sentimos, lo que estamos pensando y lo que deseamos. Es mejor comunicarnos directamente para expresar libremente lo que pensamos. Inspire la confianza necesaria para que ambos se sientan bien de expresar todo lo que consideran importante. Hola, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Bienvenido a esta transmisión en vivo. Hoy voy a contestar algunas de esas preguntas que nos han enviado. Hoy me acompaña mi hijo Esteban y vamos juntos a dialogar sobre las inquietudes que ustedes nos han hecho llegar. Esteban, ¿qué preguntas tenemos para hoy? Bueno, la primera pregunta es de Ana y ella nos dice, ¿cómo hablar o cómo guiar a mi hija de 12 años que quiere tener novio y cómo deberíamos reaccionar como papás? Esa pregunta está interesante. ¿Cómo guiar a mi hija de 12 años que quiere tener novio y cómo debemos reaccionar los padres? Es muy interesante esta pregunta porque quiere decir que ella está creciendo muy bien. Es decir, está despertando hormonalmente a un crecimiento natural. Quiere tener novio, le gusta a un chico. Lo primero que usted tiene que hacer es pregúntele a su hija qué significa para ti tener novio, el concepto de novio. Entonces usted ya puede tener claro a qué ella se refiere. Número dos, si ella habla de licencia para besos, abrazos, tener citas románticas, dígale, mi amor, estás muy joven para eso. A tu edad lo más importante es que puedas tener amigos y que te guste un amigo y que vos le gustes a él está correcto. Pueden verse aquí, pueden ser buenos amigos y si esa relación permanece en el tiempo, perfecto. Un día pueden llegar a ser novios después de los 15 años, pero no a los 12 años. Usted tiene que definir con sus hijos y sus hijas en qué momento es conveniente que ellos tengan novio. ¿Por qué a los 12 años no? Número uno, las emociones son muy volátiles, suben y bajan. Y por lo tanto una relación de compromiso requiere una madurez intelectual y emocional para que esa relación permanezca en el tiempo. Número dos, enséñele, si el sentimiento perdura por algunos años, ustedes pueden ser novios. Si usted simplemente lo prohíbe, esa emoción va a crecer porque va a estimular la fantasía. Entonces no es necesario que hay que prohibirlo. Lo que hay que hacer es enseñar a sentir, educar. Enséñele lo que significa el enamoramiento, que es una atracción natural hacia la otra persona donde nos gustamos y donde disfrutamos esta relación de amistad. Y explíquele que la emoción del enamoramiento es una emoción que sube y baja. Por lo tanto tiene que pasar la prueba del tiempo para saber si esa emoción va a extenderse en el tiempo o es algo momentáneo. Pero no le prohíba sentir, sólo enséñele amar. Acompáñele, traiga al chico a la casa, invítelo a paseos. Con qué objetivo, con la meta de que ustedes puedan facilitar un espacio donde ellos puedan canalizar su amistad. Y al mismo tiempo, pero no le diga esto a ella, y al mismo tiempo usted le va a robar la magia de lo prohibido o la magia de lo imposible. Cuando usted hace ver una relación natural se vuelve muy normal y aquella emoción tiende a desaparecer más rápido de lo que usted imagina. Por eso es importante que se puedan facilitar espacios controlados donde ellos se encuentren como amigos. Esteban, ¿cuál es la otra pregunta? La otra pregunta la hace Wendy. Wendy nos escribe y dice, ¿cómo puedo hacer que mi hijo de 22 años sea libre de la falta de perdón? ¿Cómo puedo hacer que mis hijos perdonen a su padre ya que él y yo nos divorciamos hace 9 años? Esta pregunta nos la escriben al correo radio arroba enfoquealafamilia.com Esta es una pregunta muy interesante. Lo más importante para enseñar a nuestros hijos a perdonar es que nosotros hayamos perdonado. Y que nuestra comunicación como ex conyuges sea saludable. Eso pone un buen fundamento para que su hijo pueda recorrer el camino del perdón. En segundo lugar, pídale usted perdón a su hijo. Dígale, mi amor, en algún momento especial donde estén hablando de forma amena y estén tranquilos, dígale, mi amor, yo quiero pedirte perdón por nuestro divorcio. No significa que usted es culpable o que usted está asumiendo una responsabilidad que no le corresponde. Lo que usted está haciendo es ayudándole a él a salir adelante. ¿De qué te voy a pedir perdón? Te voy a pedir perdón porque nos divorciamos, porque no lo hicimos bien y vos mereces otra cosa. Yo quiero pedirte perdón por eso. No significa que yo sea culpable de todo. Solo significa que te amo tanto que quiero ayudarte. Y es importante perdonar como yo he perdonado a tu papá por los errores que cometió y he pedido a Dios perdón por mis propios errores, porque uno no puede vivir con rencor. Si uno vive con rencor, obstaculiza el desarrollo personal. Si uno vive con rencor, va a estimular deseos de venganza. Si uno vive con rencor, lastima su capacidad de amar. Ahora que has crecido y que pronto te vas a enamorar y un día vas a desear casarte, si querés ir libre para amar, si querés estar preparado para amar, si querés tener una relación saludable y quitar todo estorbo o miedo para hacer crecer tu relación, debemos perdonar a tu papá. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos a Dios que nos ayude a tomar esta decisión valiente? No significa que debemos sentir perdonar. Significa que debemos de hacer lo correcto, que es decidir perdonar. Y es la actitud de comenzar a bendecir a tu papá y esto va a permitir que nuestras emociones comiencen a sanarse. Si recorremos este camino, un día de estos, tus emociones comenzarán a sanarse y podrás salir con tu papá, dialogar con él, reír con él y te darás cuenta que es mejor valorar sus virtudes y disimular sus defectos. Todos necesitamos perdonar en la vida para poder caminar livianos y al mismo tiempo recobrar nuestra capacidad de amar. Antes de continuar respondiendo las preguntas, quiero animarle a que usted pueda escribirnos al correo radio arroba enfoque a la familia punto com. Sus preguntas, sus inquietudes nos ayudan a nosotros a enriquecer el criterio de muchos. Anímese, escríbanos a radio arroba enfoque a la familia punto com. Escuchamos la siguiente pregunta, Esteban. Frankie nos escribe, ¿cómo educar a los hijos sin gritar o pegarles? Porque cuando trato de hacerlo, de forma pasiva y suave, me retan, me desafían y no hacen caso. Yo no quiero afectar a mis hijos físicamente porque yo estuve en un ejército y viví bajo un reglamento muy estricto. Entonces, no quiero ser muy estricto y muy firme, pero tampoco muy suave porque no me hacen caso. Muy bien, aquí tenemos dos escenarios. Uno es autoridad. La autoridad la tiene usted. La autoridad, usted como militar, usted sabe que la tiene el sargento, el capitán, el general. Y la autoridad se respeta per se. Es decir, no hay punto de negociación. La autoridad se respeta. Hay que recuperar esto. Si usted disciplina con enojo o exaltado, va a agredir, va a lastimar. Y esto va a separarlos a ustedes y al mismo tiempo usted va a distanciar el corazón de su hijo porque está herido y no va a querer ser herido nuevamente. Por eso es importante que usted cambie. Número uno. Número dos. Es importante que la disciplina sea bien entendida. Primero, debe de venir la regla. Segundo, debe definirse la consecuencia. Y cuando hay una violación a la consecuencia, hay el cumplimiento de una sanción. Por lo tanto, esta disciplina es parte de la firmeza amorosa. El hecho de que usted no grite, no insulte, no significa que ha perdido autoridad. Y nunca permita que sus hijos le irrespeten porque la autoridad es usted. Y explíqueles por qué. Si me irrespetas a mí, mañana no sabrás respetar un policía. Si me irrespetas a mí, mañana no sabrás respetar una autoridad como un profesor o un jefe. Por lo tanto, es importante que desde ahora sepas que la autoridad se respeta. Se dirige uno a la autoridad por el nombre y con el respeto que corresponde. Es la última vez que me hablas de esta manera. Si usted establece claramente la regla, la norma del respeto, que es donde debemos de comenzar, entonces la convivencia volverá a su estado normal. Pero es fundamental que lo establezcamos. Cuando, no en medio de un conflicto, sino en medio de un momento tranquilo, en una cena especial, dígales, miren, quiero pedirles perdón, porque en algún momento yo los he respetado a ustedes con gritos y con insultos. Quiero pedirles perdón. Nunca más va a ocurrir eso. Y número dos, tampoco va a ocurrir que ustedes me respeten a mí. Y usted le explica por qué no puede irrespetar la autoridad. Es importante que ellos aprendan a canalizar sus emociones, como la emoción de la frustración, el enojo, o bien a manejar la ira, que va a un tono más allá del enojo. Dígales, es importante que ustedes aprendan a hacer silencio, aprendan a canalizar o descompresionar las emociones, puedan marcar una retirada con la idea de que ustedes puedan tratar con sus emociones antes de que las emociones lo conduzcan a usted a hacer algo incorrecto. Cuénteles ejemplos de personas que, no pudiendo manejar la emoción, cayendo en la cólera, terminan asesinando a otra persona. Y al despertar, terminan en la cárcel. Un amigo me lo decía, en una ocasión visité la cárcel para llevar obsequios a los privados de libertad. Un privado de libertad muy educado me dijo, la diferencia entre usted y yo es un segundo. Tenemos el mismo origen, las mismas familias, pero la diferencia es un segundo. Un segundo de cólera, de enojo, donde no supe controlar mi emoción. Y aquí estoy pagando una sentencia de más de 20 años porque no supe controlar mis emociones. Por eso es importante que enseñemos a nuestros hijos a hacerlo. Vea películas o vea documentales donde ocurren hechos violentos de personas que se dejan llevar por la presión de grupo, por la masa o por los impulsos de sus emociones y cometen errores. Pero también presénteles películas o bien documentales donde las personas lo hacen bien para que ellos puedan interiorizar el concepto correcto de cómo manejar sus emociones. Pero recuerde, el espejo más importante en el que ellos inspiran es usted. Lo que ellos ven en usted es lo que ellos van a repetir. Dios nos ayude a cada uno de nosotros porque suena fácil, pero no es fácil enfriar las emociones para actuar correctamente. Pido a Dios que nos ayude a todos porque nuestros hijos en silencio siguen nuestros pasos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Si usted desea escribirnos para que podamos responder sus inquietudes, Hágalo ahora mismo a el correo radio arroba enfoquealafamilia.com Para nosotros siempre es un privilegio servirle. Gracias por haber estado con nosotros. El día de hoy soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!